El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queréndote en mis brazos y ponerte a tener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor estará a mí Y lloro y lloro saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero estar Y trato y trato para no sentirme así Dices malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo te extraño quiero ver junto a mí Abrazado de la mano sin estar junto a ti Pero me mata la conciencia de saber que no estoy aquí Oh baby why you gotta be doing this to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Ese lindo cuerpecito que contigo compartí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Ay amor Ay amor como me duele estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Sabes que te quiero con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor toque tu amor Mami no me hagas eso Te por tu amor Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami me hagas eso Me quemo por dentro por sentir tu amor Te quiero con todo el corazón Y no te amo Y no te спасибо Como te quiero con todo el corazón Y no te quiero con todo el corazón Y no se tu amor Gracias.